El refiero de la pelea, el señor Young, aquí de los Estados Unidos, todo está listo, pelea, 12 asaltos. Ahora en Buenos Ángeles, Art Huffey, de pantaloncillo blanco con franja verde frente al pantaloncillo morado, lila de Rubén Olivares. Estamos en el primer asalto, un asalto de estudio, típicamente en el boxeo. Rubén Olivares de México, excampeón del mundo de peso gallo. Grandes peleas ha dado Rubén Olivares, aquí no recuerda sus peleas frente a Lionel Ross, frente a Chucho Castillo. Grandes peleas en verdad, frente a Kit Pascualito, aquí también en Los Ángeles, frente a Chucho Pimentel. Rubén Olivares con un récord impresionante, 65 victorias por knockout, es un típico noqueador. Dick Young es el refri de este combate. Primero asalto, asalto de tanteo. Huffey, un poquito más bajo que Rubén Olivares. Tiene mayor alcance Rubén Olivares. Pero desde luego es un boxeador rapidísimo este canadiense Huffey de escasos 22 años. Un poco más alto, unos centímetros más alto Rubén Olivares, que conecta ahora con la izquierda, llaveando, frente a Huffey. Art Huffey. Una pelea muy importante para el ídolo de la Bondojito, Rubén Olivares. Mucho muy importante, en caso de ganar, se colocaría en la antesala de la corona mundial de peso pluma. Claro, en caso de ganar. Platicamos con él antes de la pelea con Rubén Olivares y nos decía que se ha preparado como nunca, que ha estado metido en el gimnasio, que ha hecho muchos rounds, mucho guante, y que creía que iba a ganar esta pelea por ahí por el quinto o sexto asalto. Vamos a ver si lo decide así Rubén Olivares, que está llaveando constantemente sobre la cara de Art Huffey. Y cuidado con la derecha cuando la suelte el señor Rubén Olivares. Huffey, una guardia ortodoxa, pegada totalmente a la cara, evitando que entre la izquierda de Rubén Olivares, que es el alma más peligrosa. Primer asalto. Desde el Fórum de Los Ángeles, ringside para... Entran al cambio de golpes, todavía sin la potencia necesaria. Rubén Olivares va para atrás, Huffey está sobreviviendo la pelea, se detiene, intentando cambiar golpes con Rubén Olivares. Ahí está el cambio, una derecha por arriba de Rubén, la izquierda por abajo de Huffey, el canadiense, que recibe una derecha, una izquierda y una derecha fuerte, de verdad. Primer golpe de impacto por parte del excampeón del mundo de peso gallo, Rubén Olivares. Huffey va para adelante, conecta a la derecha. La derecha ahora por parte de Olivares también, y la izquierda llaveando, manteniendo distancia al canadiense, que trata de entrar en la pelea en corto, cuando se acabó el primer round. Nos vamos al segundo asalto de la pelea, pelea a doce asaltos. Rubén Olivares de pantaloncillo guinda, frente a Huffey de pantaloncillo blanco y franja verde. Segundo asalto, segundo round, Olivares, con la izquierda por delante siempre en forma de jab, manteniendo la derecha, atrás, perfectamente lista para soltarla. Huffey con una guardia muy cerrada, van al cambio de golpes. Bien tira a la derecha Olivares, Huffey entra, Olivares conecta bien arriba y abajo, con derecha y con izquierda. Manejando bien la pelea, el primer round podemos darlo como un empate, va para atrás Huffey, ante la derecha y la izquierda de Olivares, que ahora conecta fuerte, Huffey, durísimo para Olivares, que contesta. Fuerte cambio de golpes, derecha, izquierda, lo aguanta Olivares, que le conecta muy bien arriba y abajo, se tambalea al canadiense. Olivares conectando ahora con la derecha. Lo prendió de verdad Rubén Olivares en este asalto al canadiense, se tambaleó. Otra vez la derecha y la izquierda, metiendo bien la mano izquierda Rubén Olivares en forma de jab, en forma de upper, por momentos, frente al canadiense, que entra bastante cobijado al ataque. La derecha, Rubén Olivares, tratando de esquivar y manteniendo esa distancia de los golpes del canadiense, que falla ahora en el swing y recibe una corta izquierda. Rubén Olivares, Huffey, van al cambio de golpes, las cuerdas Rubén Olivares por abajo, a la lona, dice el refre, y no hay golpe, resbalón. Nos pareció que Olivares conectaba fuerte, pero estábamos aquí enfrente del resbaló efectivamente el canadiense, que ahora conecta abajo con la izquierda, buscando liga de las regiones blandas de Rubén Olivares. Estamos apenas en el segundo asalto. Una izquierda que se pierde al golpear el brazo de Rubén, ahora la izquierda nuevamente sobre la cara de Rubén. Art Huffey. Tremenda derecha se llevó Olivares, y ahora una derecha para Huffey, y otra más. Abajo y arriba Olivares, con la derecha y con la izquierda, conectando sobre el canadiense, Huffey. Se está moviendo muy bien Olivares sobre el ring. Huffey va por él, esquivando, haciendo rolling a los golpes de Rubén Olivares, sobre todo a la derecha, que entra desde atrás, perfectamente amartillada por el ídolo de la bondojo, Rubén Olivares. El ex, ex campeón mundial de peso gallo. La izquierda de Huffey. Va contra las cuerdas el canadiense, que recibe derecha, izquierda, derecha, otra vez la izquierda, contesta con izquierda fuerte, Huffey. Estamos ya en la parte final de este segundo asalto. Manteniendo a distancia Rubén Olivares. Al canadiense, Huffey, que le conecta a la derecha ahora. Otra vez la izquierda, bien por parte de Olivares. La derecha, arriba siempre al rostro de Huffey. Y esquivando ahora a la izquierda, cambio de golpes fuerte. Se acabó el segundo asalto. Nos vamos al tercer asalto de la pelea. Tercer round Olivares contra Huffey. Ligera ventaja de Olivares en el segundo asalto. Estuvo a punto de tirar al canadiense con tremenda izquierda y derecha. Ataca al canadiense ahora. Lo pone sobre las cuerdas Rubén Olivares y le conecta dos manos. La derecha entrando fuerte. La izquierda, pero Huffey contesta muy bien con la izquierda también. Muy peligroso en el intercambio de golpes, sobre todo en corto el canadiense Art Huffey. De 22 años, tremenda a la derecha de Olivares. Parece ser un hombre de aguante, de mucho aguante este Huffey. La primera confrontación entre Olivares y Huffey fue ganada por el canadiense en la ciudad de Monterrey en cinco asaltos. Olivares. Va para adelante el canadiense. Recibe a la derecha por parte de Olivares. Siempre teniendo martillada a la derecha y soltando a la izquierda por delante. Como su mejor arma Rubén. Huffey. Un poco más corto. A la distancia Huffey. Agazapado entra al cambio de golpes. Huffey en el centro del cuadrilátero de los dos. Rubén Olivares. Llaveando con la izquierda. Suelta a la derecha Olivares. Sin hacer daño a Huffey. Va para adelante el canadiense. Lo trata de detener Rubén Olivares. Una izquierda. Falla con la derecha el canadiense y ahora recibe izquierda y derecha. Aunque muy ligera. La izquierda de Huffey abajo buscando detener a Rubén Olivares en sus movimientos. Rubén llaveándolo. Entra Huffey al cambio de golpes. Conecta fuerte arriba. Olivares recibe fuerte derecha a la cara. Conecta bien sus golpes Huffey. Muy corto en la guardia pero cuando lo suelta de verdad conecta. Y tiene puntería además el canadiense. Ha conectado un par de derechas muy buenas en este asalto. Va por Olivares que va hacia atrás. Rubén Olivares. Huffey. Manteniendo la distancia Rubén. Conecta ahora con la izquierda y con la derecha. Entra en el clinch. Fuerte la derecha y la izquierda de Huffey que ahora falla. Queda Mercedes Olivares que le conecta a par de derechas corta. La derecha nuevamente. Entra fuerte Huffey. Vuelve a recibir una derecha por parte de Olivares. Y otra más. Izquierda de Huffey al cuerpo de Rubén. Llaveando el canadiense, el rubio. Falla con la derecha. Rubén manteniendo la distancia. Falla con la derecha Rubén pero conecta con la izquierda. Los dos se conectaron con la izquierda. Nuevamente se conectan con la izquierda ambos boxeadores. Rubén Olivares. Mantiene distancia al canadiense que entra a la guardia y conecta bien con la derecha. Se acabó. Se acabó el tercero. Y nos vamos al cuarto round de la pelea. Pelea 12 asaltos. Rubén Olivares de pantaloncillo oscuro. Pantaloncillo guinda frente a Huffey de pantaloncillo blanco. El rubio. Huffey. Ha sido su mejor round el tercero. Conecta ahora con la izquierda. Llevando a Olivares hacia atrás. Rubén Olivares. El refe de la pelea es el señor Dick Jones de los Estados Unidos. Emery, el entrenador y manager de Huffey, le estaba dando instrucciones de que golpeara más abajo. Para detener la movilidad de Rubén Olivares. Por su parte, Pancho Rosales en la esquina de Rubén Olivares. En el centro del cuadrilátero los dos. Tirando con la izquierda. Rubén Olivares para mantener en distancia al canadiense Huffey de Nueva Escocia. 22 knockouts tiene Huffey. Un gran récord de Olivares. 65 peleas ganadas por knockout. Es un gran ponchador. El de la Bondojo que ahora conecta con la derecha. Entra fuerte Huffey. Siempre agachado. Agazapado tratando de esquivar. Y ahora entran al cambio de golpes. Sacó mejor parte aquí Huffey. Que es muy fuerte el canadiense. Luce muy fuerte en verdad el canadiense. Rubén Olivares moviéndose. Con pasos de costado para evitar el golpe de izquierda y de derecha que le suelta en ocasiones Huffey. Una ligera amonestación por parte del referee. Por jalar con el guante a Rubén Olivares. El referee es el señor Dick Jones. Y ahora conecta. Toma desprevenido. Mal parado a Rubén Olivares. Huffey le conecta a dos derechas fuertes. Olivares contexta con una derecha y ya vea. Vuelve con la derecha Olivares. Huffey. Yendo para adelante el canadiense. Más bajito. Pero sumamente fuerte el canadiense. Bien parado. Es un boxeador que no se mueve mucho. Pero está muy bien parado. Y cuando suelta los golpes lo suelta de verdad fuerte. Como ahora. Van contra las cuerdas. Salen a la orden del referee. Olivares con el gancho abajo. Abajo. Arriba nuevamente. La izquierda. Mantenido a distancia. Le vuelve a conectar la izquierda en forma de jab. Entra al cambio y se lleva una izquierda fuerte Olivares. Ahora la derecha por parte de Olivares sobre Huffey. La izquierda en el rostro del canadiense. El jab. Manejando la distancia Rubén Olivares. Estamos en el cuarto round. Pelea a doce asaltos. Por el campeonato de Norteamérica de peso pluma. El ganador posiblemente se coloque en la antesala de la corona mundial. Huffey va sobre Olivares. Y ahora le conecta a la derecha Olivares. Y nuevamente a la derecha. Sin hacer mucho daño. La izquierda. Huffey sigue por Olivares. Se lleva una izquierda y una derecha. El ópera ahora. El gancho cortito de Olivares con la derecha. Entran en glitch. Interviene John. No hay nada. Se está acabando el cuarto round. Se acabó el cuarto asalto. ¡Aplausos! 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 Quinto round. Quinto round. Rubén Olivares. Art Huffey. Muy disputado el round anterior. Las mejores peleas de Rubén Olivares indiscutiblemente las ha dado Los Ángeles. Aquí ganó la corona frente a Lionel Ross de peso gallo. Aquí la retuvo frente a Alan Rodkin noqueándolo en dos rounds. Aquí retuvo el título también frente a Chucho Castillo y lo perdió frente a Chucho Castillo. Y después lo volvió a reconquistar frente al mismo Chucho Castillo en aquellas grandes peleas de Rubén Olivares y Castillo. Estamos ahora en el quinto asalto. Art Huffey, el canadiense. Rival difícil para este Rubén Olivares que se mueve girando en torno del canadiense. Peleador más parado. Suelta a la izquierda el canadiense muy de vez en cuando. Buena la derecha por parte de Olivares. La izquierda llaveando. ¡Aplausos! Y ahora buena la repetición de izquierda arriba y abajo por parte de Huffey que se lanza. Olivares lo esquiva, contesta con la derecha. La mayoría de los golpes se pierden en los guantes de ambos boxeadores. La gente les pide que se empleen más a fondo. Canal 13 en la Ciudad de México. Canal 12 en la Ciudad de Monterrey. La red de televisión cultural de México desde el Fórum de Los Ángeles. Huffey fallando con la derecha. Olivares. Suelta a la izquierda, a la derecha otra vez. Pero sin golpear. Sin atinar exactamente al blanco. El rubio de Canadá va para adelante. Siempre ha ido para adelante. Huffey. Olivares esperándolo y moviéndose mejor sobre el rin. Huffey agachado. Con la guardia bien cerrada cubriéndose la cara. Rubén Olivares. Mantiene la distancia y recibe la derecha. Pero mete a la izquierda y después a la derecha arriba. Pelea dura. Pelea difícil. El jab por parte de Olivares. Frente a un Huffey que va siempre para adelante. Y al cual tendrá que esperar Rubén Olivares pararse para tratar de prenderlo. Ahora lo conecta con la derecha y con la izquierda otra vez. Mete bien a la izquierda Rubén Olivares. La derecha. Huffey contesta con muy buena izquierda. Ahora a la derecha y a la izquierda. Y lo lleva sobre las cuerdas. Buenos golpes de parte del canadiense. Que pega duro de verdad también el canadiense. Buena a la derecha de Rubén Olivares. Sobre la cara del canadiense Huffey. Y la izquierda en forma de llave nuevamente. En forma de gancho. En ocasiones por parte de Rubén Olivares. Soltando esa izquierda. Otro gancho más de Rubén Olivares con la izquierda. Huffey. Se lleva una derecha y una izquierda. Muy buena. Mejores golpes en este asalto por parte de Rubén. En vista el canadiense. Cae en el clinch. Lo conecta Olivares. Vuelve a conectar con la izquierda Olivares. Huffey va para adelante. Se acabó. Se acabó el quinto asalto. Sexto round. Sexto round de la pelea entre Olivares y Huffey. Ambos boxeadores de peso pluma. Rubén Olivares. Art Huffey. Buen round en el anterior de ambos. Poca de ventaja para Olivares que conectó los mejores golpes. Pero Huffey es un peleador difícil. Estamos en el sexto asalto. Se ve bastante completo el canadiense. Bastante completo se ve el canadiense cuando estamos exactamente en la mitad de la pelea. Sexto round. Buena la derecha por parte de Olivares y después la izquierda repiqueteando en la cara del canadiense. Cambio fuerte. Ninguno se pegó. Ahora entra el canadiense golpeando bien con la derecha. La izquierda. Olivares contesta con la zurda. Y conecta bien el gancho de izquierda. Otra vez. Van los dos al centro del cuadrilátero. Van a la esquina ahora de Olivares. Esquiva Olivares ahí el golpe de Huffey. Le conecta. Tremenda derecha. El mejor golpe de Olivares. Lo prendió. Huffey haciendo el rolling para evitar nuevamente la derecha. Que le entra otra vez. El gancho de izquierda. Y nuevamente la derecha por parte de Olivares. Y se va fallando Hart Huffey. Ante la buena finta por parte de Rubén Olivares que esquivó el golpe de Huffey. Sobre las cuerdas se fue el canadiense. Al centro del cuadrilátero los dos. Manejando bien la izquierda Rubén Olivares. Ante las embestidas del canadiense. Es muy difícil entrar en la guardia. Nuevamente la derecha por abajo en forma de gancho. El jab por parte de Olivares. Entran en clinch. El referee inmediatamente Dick Jones da la orden. Fuera. Manejando mejor la pelea en ese sexto asalto. El mexicano Olivares que vuelve a conectar con la derecha. Aunque sin tanta fuerza. Va Huffey por él. A la esquina golpean abajo. Cambio de golpes a las manos. Buena la izquierda de Olivares abajo. Y la derecha y la izquierda otra vez. Conectando los mejores golpes en este round el mexicano. Buena la derecha otra vez. En forma de recta. Y se lleva también una derecha tremenda. Y otra derecha por parte de Huffey. Huffey y la izquierda. Pasos laterales a Rubén Olivares. Están sobre las cuerdas. Cambio de golpes fuerte por parte de Rubén Olivares. Y se acabó. Se acabó el sexto round. Estamos en el séptimo round en el Fórum de Los Ángeles. Olivares conectando con la izquierda al canadiense Huffey. Vaya round en el anterior. Se pegaron duro de verdad como ahora en el cambio de golpes. Olivares, Huffey en la esquina. Contra las cuerdas Rubén Olivares. Recibiendo una metralla por parte de Huffey. Cambia la situación Olivares y sale bien. Los golpes de Huffey la mayoría se pierden. O chocan contra los brazos de Rubén Olivares. Pero no ha llegado a conectarlo más que en algún par de ocasiones. Sin embargo aguanta mucho el canadiense y conecta ahora una derecha. Pero se lleva una izquierda y vuelve a conectar con la izquierda. Se lanza fuerte. Olivares golpea en corto. Huffey también. Lo mantiene a raya con esa izquierda. Ese ya portentoso de Rubén Olivares. Está batallando fuerte Rubén frente a un Art Huffey que tiene una gran condición física. Aguanta todos los golpes que le manda Rubén Olivares. Y cuidado que si Rubén pega fuerte. Hacia atrás el de la Bondojo. Excampeón mundial de peso gallo. Frente a Art Huffey de 22 años de edad. 26 tiene el excampeón. Que conecta ahora dos manos. De revancha entre Rubén Olivares y Art Huffey desde el Fórum de Los Ángeles, California. La derecha por parte de Olivares. También la derecha de Huffey entrando al cuerpo de Rubén. Entran sobre las cuerdas. Falla a Huffey con la derecha. Rubén conectando ahora con la derecha. El óper de derecha está fuerte. Y entra ahora abajo Rubén Olivares. El jab. Manteniendo, tratando de mantener a distancia a Huffey que busca la pelea más en corto. Moviéndose Rubén Olivares en círculo. Con pasos laterales para evitar los golpes de Huffey que lo conectó con la derecha. Ahora con la izquierda. Aunque se fue al vacío ese golpe. Olivares abajo. Tremenda la derecha sobre Huffey. Le dolió al canadiense. Al centro del cuadrilátero los dos. Moviéndose bien Rubén Olivares. Buena la derecha. Buena la izquierda también por parte de Huffey al cuerpo. Y ahora a la derecha de Olivares. Arriba bien colocada en forma de gancho. Art Huffey va por él. Lo mantiene a raya a distancia Olivares con el jab. Tirando la izquierda en forma de gancho. Art Huffey que recibe una izquierda poderosa y contesta también con la izquierda. Cambio de golpes. Otra izquierda por parte de Olivares. Otra más. Sacando la peor parte el canadiense por momentos. Pero insiste, una gran condición física. Va para adelante siempre el de Canadá. El rubio. Estamos en el séptimo round. En la parte final ya. Rubén Olivares, Art Huffey. Se acabó el round. Nos vamos al octavo round de la pelea entre Olivares y Art Huffey. Recuerden ustedes que al terminar esta gran pelea entre Olivares y Huffey. Canal 13 presentará los lunes teatro con la obra Malditos de Wilberto Cantón. Hoy al terminar Vox, los lunes teatro. Una gran obra. Y aquí estamos en otra gran obra de Vox entre Olivares y Art Huffey desde el Fórum de Los Ángeles. El ex campeón del mundo de peso gallo conectando con la derecha y ahora con la izquierda. Y se lleva una izquierda fuerte también. Y otra más. Aunque hizo el rolling finalmente Rubén Olivares. Que conecta a dos manos. Siempre sobre la cara del canadiense Art Huffey. El rostro que luce ya rojo totalmente por parte de Art Huffey. Que de por sí es un hombre muy blanco. Sumamente blanco. Una magnífica entrada en el Fórum de Los Ángeles. Había gran animación para esta pelea. Es un gran ídolo en Los Ángeles, Rubén Olivares. Llevaba más de un mes entrenando. Falla con la derecha Huffey. Y se lleva una derecha por parte de Olivares. Y una izquierda magnífica abajo. Arriba y abajo con la derecha y con la izquierda con Héctor Rubén. Está luciendo mejor boxeo ahora. Estamos en el octavo asalto. Huffey va para adelante. Lo mantiene Olivares que está haciendo una buena pelea hasta el momento. Rubén Olivares. Fenta el canadiense conectando el 1-2. Huffey no suelta la mano y se lleva una izquierda abajo. Ahora suelta la derecha a la izquierda. Se sale Olivares de las cuerdas y conecta con la izquierda. Se lleva un gancho tremendo de derecha y un gancho de izquierda. Y ahora la derecha a través de Huffey. Pero contesta con la izquierda. Muy bien Olivares. Y la derecha. Buen cambio por parte de Olivares y Huffey. La izquierda es tremenda cuando la usa como gancho Rubén Olivares. Y ahí está otro gancho de izquierda. Entrando a la barbilla del canadiense Huffey. Llaveando Rubén Olivares. Y soltando a la izquierda. Huffey conecta con la derecha muy fuerte. Olivares ahora suelta las dos manos. Y se lleva tremenda derecha. Izquierda por parte de Olivares en forma de gancho. Insiste con el jab. Manejando bien la mano izquierda Rubén Olivares. La derecha a la izquierda. Arriba y abajo. Le está pegando bastante Rubén Olivares en este momento. Art Huffey en el octavo asalto. Suelta las manos poco el canadiense. Y se lleva a otra izquierda. Falla con la derecha de Olivares. Y falla con la izquierda también. El canadiense contesta bien arriba con la izquierda. Estamos en el octavo asalto de la pelea. Recuerden ustedes que es a doce asaltos. Se acaba. Se está acabando el octavo. Bueno a la derecha. Se acabó el octavo asalto. Nos vamos al noveno asalto de la pelea. Pelea a doce rounds. El refre de la contienda es el señor Dick Young de los Estados Unidos. Olivares frente a Art Huffey. Gran oportunidad para ambos boxeadores. Olivares con un gran récord. 76 peleas de las cuales ha ganado 65 por la vía rápida. Es un gran noqueador. Y fue un gran campeón de peso gallo. Uno de los mejores boxeadores que ha dado México Rubén Olivares. Muy completo cuando se cuida. Parece ser que hoy trae buena condición física Rubén. Frente a un canadiense que ha estado siempre encima de Rubén Olivares. Exhibiendo una gran condición física. Art Huffey. Asimilando los mejores golpes de Rubén. Noveno asalto. Rubén Olivares manejando la izquierda perfectamente para mantener la distancia. El canadiense Art Huffey. Que no logre colarse la guardia de Rubén. Que ahora falla con la izquierda y con la derecha. Huffey también falla. Van a la esquina y conecta fuerte abajo el canadiense. En corto. Es muy peligroso el canadiense. Suelta las manos muy rápido. Mucho más que Rubén Olivares. Olivares llaveando. Manteniendo a distancia el canadiense. Suelta a la derecha. La izquierda de Olivares. Entra de lleno en la cara. Ahora la derecha. La izquierda nuevamente. Huffey conectando abajo. Siempre para adelante el canadiense. Llevando contra las cuerdas a Rubén Olivares. Está en la esquina. Conecta al canadiense pero falla. Olivares ahora con la derecha. Nuevamente a la derecha. A la izquierda. Prepara bien la izquierda para martillar después la derecha en forma fuerte sobre la cara de Art Huffey. Pocos golpes abajo ha tirado Rubén Olivares. Y se lleva una izquierda fuerte Rubén pero también el canadiense se llevó a la izquierda. Art Huffey de Canadá ya derrotó a Rubén Olivares. Pero desde luego el Rubén Olivares de hoy es bastante distinto. Se preparó bien. Exhibe buena condición física. Está bastante completo. Falla a Huffey con la derecha. Al centro del cuadrilátero los dos. Buena la izquierda Olivares y la derecha también. Mejor con la izquierda. Donde ha conectado buenos golpes. Mantenido de distancia el canadiense que entra fuerte conectando con la izquierda y con la derecha. Y se lleva una derecha Art Huffey. Y la izquierda por parte del canadiense va para atrás Rubén Olivares. Soltando el jab. Mantenido de distancia el canadiense que entra fuerte. Y la izquierda a través de Rubén. En forma de recto. Tremenda izquierda de Huffey. Se está acabando el noveno round. Fuerte en la derecha. Se acabó el noveno round. Cuando Rubén Olivares conectaba fuerte con la derecha Art Huffey. Un round bastante parejo este del canadiense y el mexicano Rubén Olivares. Nos vamos al décimo asalto. Pelea a doce asaltos. Estamos en la recta final. Huffey frente a Olivares. Pelea difícil. Cada vez más cerrada. Va a ser difícil la decisión. Olivares. Se desgrana el grito de México en las tribunas del fórum. Alentando al mexicano Rubén Olivares frente al canadiense Art Huffey. Que es muy valiente. La derecha de Olivares. Va contra las cuerdas Rubén. Manteniendo a distancia con el jab. Siempre con el jab al canadiense Huffey. Sobre las cuerdas conectando el gancho abajo Olivares. Que ahora se lleva a una derecha muy fuerte y tiene que abrazar. La derecha. ¡Fuerta izquierda y fuerte derecha también de Olivares! ¡Fuerta derecha tremenda por parte de Hafei! ¡Los mejores momentos de la pelea en este décimo asalto! Olivares contra Hafei Olivares para adelante, Hafei conectando con la izquierda Se recuperó Olivares por momentos Entra Hafei, cae en el clinch Golpea abajo el canadiense que aprovecha todas las oportunidades Vaya aguante del canadiense frente a Rubén Olivares Que estuvo a punto de irse a la lona La derecha fallando Hafei Siempre para adelante el canadiense Un hombre valiente, fuerte de verdad Y la derecha y la izquierda Y ahora se lleva una tremenda izquierda y una derecha Tremenda derecha, izquierda, Olivares le están contando Siete Ocho, se levanta Rubén Olivares Lo tocó Lo tocó a Hafei Va por él el canadiense Está pegando tremendo con la izquierda, ahora el canadiense Amarra Rubén La izquierda En el cambio de golpe se llevó tremenda derecha Y izquierda y ahora otra derecha Queda a merced de él Rubén Olivares al Hafei Al fallar con la derecha Tremendo décimo asalto de la pelea Olivares contra Hafei Falla Hafei con la derecha La derecha por parte de Hafei, durísima Y la izquierda también La ha pegado durísimo Hafei a Olivares hoy en este round Se acabó el décimo Se acabó el décimo Esta es la esquina de Rubén Olivares Que se llevó tremendo Tremendo izquierdazo que se fue a la lona Rubén Olivares Dando la espalda a Hafei Interviene el referee Young Va a tener que apretar a Olivares Si quiere recuperar de esa caída Frente a Hafei Muy difícil la pelea para el excampeón del mundo De peso gallo Que conecta ahora con la derecha Aguanta mucho el canadiense Aguantó los mejores golpes Y ahora está soltando muy bien la izquierda y la derecha Llegando ya fácilmente a la cara de Olivares Le vuelve a conectar Rubén Olivares llaveando al canadiense Que se ve muy completo a esta altura Manteniéndolo a la distancia Con el jab de izquierda Le prepara a la derecha Y le conecta fuerte el canadiense otra vez a Olivares Trastabillea por momentos el excampeón del mundo de peso gallo Y la izquierda por parte del canadiense abajo Otra vez la izquierda en forma de recto por parte de Rubén La derecha de Hafei Cambio de golpes Está tocado el canadiense Tremenda derecha de Rubén Olivares Y ahora lo conecta Pero se lleva también una derecha tremenda Y otra nace por parte de Olivares sobre Hafei Está tocado el canadiense Para el centro del cuadrilátero Tremenda la izquierda y la derecha de parte de Olivares Ablandó al canadiense Pero Se ha detenido Olivares Lo está cazando por momentos Rubén Olivares Al canadiense que entra ahora Franco Vaya izquierda y vaya derecha que se llevó ahora Levantó de los asientos al público del fórum Rubén Olivares Con el lóper de derecha Y el gancho de izquierda Rubén Olivares Que se lleva tremenda derecha ahora Pero conecta con la izquierda Dos manos están en el centro del cuadrilátero los dos Hafei Rubén Olivares Intercambiando golpes Tremenda a la derecha de Hafei Amarra Rubén Olivares Conecta abajo el canadiense Interviene Dick Jones Réfere de la contienda En su mejor momento la pelea Olivares Hafei Vaya guante que tiene este canadiense Asimilado los mejores golpes Conecta ahora con la izquierda y se lleva la derecha arriba Y la izquierda y la derecha Cambio de golpes en el centro del cuadrilátero Falla Hafei con la derecha El gancho abajo Con la derecha de Rubén Olivares La zurda Y ahora se lleva tremenda derecha Y tremenda izquierda Fuerte de verdad por parte de Hafei Olivares está conectando ahora con la derecha Estamos ya en la parte final de este decimoprimero Se acabó el round Dick Jones Réfere de la contienda dice Último round Y nos vamos al décimo segundo Hafei va para adelante con la izquierda Olivares lo recibe con el counter Y después lo llavea con la derecha en forma de gancho Cambio de golpes fortísimo entre Olivares y Hafei Hafei falla la mayoría de los golpes El gancho de izquierda abajo por parte de Hafei Está amonestando el referee John A Hafei por un golpe bajo Está amonestando a Hafei por un golpe bajo Olivares se queja Fue abajo del cinturón el golpe del canadiense Hafei Y es amonestado Por el referee Dick Jones de los Estados Unidos Último round de la pelea Pegando durísimo Hafei por momentos Pero En este último round no ha conectado sus mejores golpes Hafei El llave y la derecha de Olivares Y la izquierda ahora Y nuevamente la derecha Falla Hafei con la derecha Olivares conecta con la izquierda y nuevamente con la izquierda El público está en el filo de la butaca Conectando con la izquierda Rubén Olivares Se desgrana el grito de México en el fórum de Los Ángeles Olivares frente a Hafei Una gran oportunidad para ambos Último round La derecha por parte de Hafei y la izquierda Gran condición física han exhibido los dos Hafei conectando con la izquierda Cómo aguanta el canadiense Y cómo pega también Se simbra Olivares cada vez que lo conecta el canadiense Último round Olivares buscando el golpe Falla el canadiense con la izquierda Y con la derecha también Ahora Olivares Conecta el gancho de izquierda Lo mantiene a la distancia Fintando Siempre para adelante Art Hafei Se lleva a una derecha Van al cambio de golpes Vuelve a conectar abajo Art Hafei Y vuelve a ser amonestado por el referee Dick Jones Ha conectado en dos ocasiones abajo Abajo del cinturón Es un foul Art Hafei el canadiense Tremendo rival de Rubén Olivares Lo conoce bien La izquierda de Olivares Intercambian golpes los dos Conecta a Hafei Caen en clinch Amarra a Rubén Olivares Y ahora le conecta con la izquierda La derecha también Se está acabando la pelea Se está acabando el décimo segundo round de la pelea Olivares contra Art Hafei Y se acabó Se acabó la pelea Art Hafei y Rubén Olivares Aquí está con nosotros Pancho Rosales Pancho Manager de Rubén Olivares ¿Cómo viste la pelea? Bueno, una pelea muy peligrosa Porque Hafei pega muy fuerte Es un ponchador tremendo Un peleador que aguanta mucho Y anda para adelante Pero creo que lo vio De esta noche una lección de boxeo A para Hafei Y creo que la ganó muy clara la pelea Gracias, Pancho ¿Cuáles son los peores En caso de que gane Rubén Olivares Esta pelea? Bueno, esperamos que nos den la oportunidad Por el campeonato Tal como nos van a obresir La nave está peleando El vencedor está peleando con Marcel Gracias, Pancho Rosales Aquí cerca de nosotros Rubén Olivares Vamos a ver la decisión De la pelea de Rubén Está muy duro Aquí está Rubén Olivares Salga la barra de la pelea de Rubén Rubén, unas palabras para México Canal 13 Gracias Gracias, beeping Tres Tres LICÔ